Y nosotros tenemos para compartir, como les decíamos, nos sumamos a la celebración de la música con los 90 años de existencia del Conservatorio de Música Juliana Aguirre en nuestra ciudad y para ello nos acompañan hoy dos docentes de este establecimiento. Se trata de Luciana Casola y de Ema Ceballos. Ambas están acompañándonos. Buen día, gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos qué significa para ustedes como docentes que esta institución ya tenga 90 años de existencia en nuestro medio. La verdad que para nosotras es nuestra segunda casa, ¿no es cierto? Esto es donde nos formamos y donde continuamente se están formando músicos y docentes para, no solo para la localidad, sino para todo el sur de la provincia de Córdoba. Así que es muy importante y poder ver desde comienzos hasta ahora todo lo que se ha podido lograr, ¿no es cierto? ¿En tu caso, Ema? Un gran orgullo y igual que Luciana, para nosotros ha sido siempre nuestra casa desde muy pequeños para la mayoría, porque muchos hemos asistido desde muy jovencitos o desde niños. Entonces es realmente nuestro hogar y poder ver este crecimiento en estos años desde que estamos inmersos en esta institución es muy grande. Como vos le decís, el conservatorio ha permitido la formación desde niños, ¿no? En la música, en diferentes trayectos, profesorados y propuestas que tiene, talleres también. Sí, tiene una parte que es de educación superior, que es el profesorado, una carrera de cuatro años. Después tiene una carrera que ya se empezó a cerrar este año, ya no hubo primer año, que es un trayecto artístico de seis años, en donde estudian un instrumento en particular, en que sea de la elección de gente. Y este año empezó un plan nuevo, que tiene como objetivo también ser instrumentista. Y los niños, no nos vamos a olvidar de los niños, que empiezan desde los cuatro años, con distintos talleres. También hay talleres de adultos y también hay elencos estables, como la orquesta, el coro de niños y la orquesta de tango. Y creo que no me he olvidado de nada. Celebramos la música, es la propuesta artística que se va a llevar a cabo mañana en el Teatro Municipal, a partir de las nueve de la noche, y en donde la gente va a poder ver, ¿no? El progreso que han tenido los diferentes grupos que forman parte del conservatorio de la vida de esta institución. ¿Con qué se va a encontrar la gente, entonces? Mira, en la orquesta están todos los chicos que estudian instrumentos, sobre todo de cuerdas, desde el tercer año de cursado hasta la finalización de su cursado, ellos tienen como parte de su formación asistir a la orquesta. Y después están los chicos que cursan en el TAP, esta carrera, este trayecto para instrumentistas, que durante los tres primeros años de la carrera tienen como materia complementaria práctica coral, o taller de práctica coral. Entonces, bueno, los chicos que no están en la orquesta están cantando en el coro. Y los chicos que cursan el profesorado de música tienen práctica coral durante todo el cursado de su carrera. Entonces, bueno, son más de 100 personas cantando, 100 o 120, todos los chicos. Imperdible, ¿no? Y bueno, y la orquesta. Realmente los únicos que no participan en este caso son los niños, que han tenido otra instancia, otra instancia de festejo. Pero realmente es hermoso poder decir, bueno, nos juntamos todos. Por ejemplo, para los ensayos teníamos que buscar otros lugares para ensayar, porque en el conservatorio mismo no entrábamos todos, coro y orquesta. Así que fue, la verdad, que una experiencia hermosa. Y fue también un desafío musical, ponernos de acuerdo primero en la obra, en que fuera accesible para todos, en que había momentos en que no salían las cosas, pero que, bueno, que pudimos lograr esto acabado y bien. ¿Cuál es la trayectoria que tiene la Orquesta de Cámara del Conservatorio? Ya lleva unos cuantos años, no sé cuántos, pero... Más de 10, 12, sí. ¿Es una orquesta estable o es una orquesta que va variando de acuerdo a... Está conformada por estudiantes, por profesionales? En realidad está conformada por todos los chicos que estudian instrumentos que tocan dentro de la orquesta, sobre todo las cuerdas, piano, a veces... Ahí hacen conciertos a veces, por ejemplo, música de película, en donde entran todos los que estudian viento, percusión. Creo que el objetivo final es que todos los chicos que estudian o los que se capacitan para ser instrumentistas tengan su primera experiencia orquestal dentro del mismo lugar en donde estén estudiando. Y también hay profesores, hay, bueno, muchos de los profesores que están dando clases también tocan en la orquesta o muchos egresados egresan y los mismos quieren seguir tocando en la orquesta. Así que, bueno, la verdad que es una apuesta interesante en cuanto al poder compartir con otros para lograr una propuesta artística. La orquesta cuenta con la dirección de Jorge Les. Eduardo. De Eduardo Les. Bueno, siempre le cambiamos el nombre, bueno. De Eduardo. Sí, Eduardo es el que está a cargo de ella, de esta orquesta. Y como decía Luciano, de acuerdo al repertorio que va haciendo, es los instrumentos que utiliza. Las cuerdas siempre, pero después va agregando vientos, percusión o lo que él precisa. Creo que también la tiene medio como materia obligatoria a partir del segundo o tercer año para que los chicos realmente tengan esta visión y esta experiencia de lo que es poder tocar en una orquesta y que después algunos egresados lo están tocando en otros lados y le hace como una gran experiencia. ¿Cuál ha sido el trabajo de ustedes dos para llevar adelante esta propuesta? Que me imagino que el trabajo tiene que haber sido arduo, mucho, prolongado en el tiempo. El trabajo sobre todo ha sido los mismos chicos, ¿no? El hecho de encarar una obra que es completamente en latín, que es una obra compuesta para coro, no una adaptación de una música popular para ser cantada en coro. ¿Ambas dirigen los coros? Sí, somos profes de las materias de práctica coral. Entonces, bueno, fuimos armando las partes corales, que los chicos aprendieran cada uno sus partes, los de las distintas cuerdas, ir juntando y una vez que el coro sonaba, íbamos juntando con la orquesta. Para nosotras, por ahí no es un lenguaje tan lejano, porque hemos cantado mucha música académica, si se quiere decir. Pero bueno, para los chicos, muchos de ellos lo único que habían hecho en cuanto a la práctica coral era música popular. El año pasó decimos todo rock, el año anterior hicimos folclore de distintos lugares del mundo. Entonces, bueno, esta cuestión de, bueno, vamos a cantar en latín, vamos a cantar una obra compuesta en el barroco por Vivaldi, realmente fue pensar en, bueno, que los chicos tengan toda la experiencia que le podamos dar del bagaje amplísimo que hay en el repertorio coral, para que el día de mañana, cuando ellos quieran cantar en algún coro, hayan podido tener la experiencia de cantar en distintos estilos, géneros, y puedan decir, bueno, me gusta más esto, me gusta más lo otro. Una obra exquisita la que eligieron, ¿eh? Es maravillosa. Realmente tiene varios números en donde va tomando las diferentes partes de gloria que conocemos muchos de la misa en la iglesia católica y va sobre esas pequeñas frases haciendo distintos movimientos con algunas partes que tiene solista, una con tranto y una soprano, que en este caso no sé la soprano que nos acompañará, pero... ¿Cuál va a ser la sorpresa? No, en realidad se hizo una especie de audición para ver quién es de una selección, quiénes podían hacerlo solos, que fueron dos cantantes del coro Delfino Quidditchi, y bueno, en esta oportunidad la soprano no sabe si va a poder viajar, pero esperemos que sí, pero si no tenemos suplente. Una alumna misma de canto del conservatorio también audicionó y bueno, por ejemplo, en el concierto que hicimos hace poquito en Higueras, cantó nuestra alumna. Así que bueno, fue también un orgullo. Por supuesto, claro. Luciana, cuando decís los chicos, ¿de qué edades? Desde el secundario en adelante. Sí, en adelante. Segundo año del secundario, aproximadamente. Jóvenes. 13, 14, para arriba. Para arriba. Bueno, entonces reiteren la invitación, inviten a la gente que es mañana entonces. Mañana, Día de la Música, por eso celebramos la música. En el Teatro Municipal a las 21 horas. Las entradas están en venta en la boletería del teatro. Muy accesible el valor de la entrada, solamente 80 pesos, así que bueno, solamente ir, comprarla y también es una colaboración, ¿no es cierto? Para el conservatorio. Y acompañarlos, porque más de una familia debe tener a alguien que aunque sea pasó por el conservatorio alguna vez, aunque sea un poco tiempo o que haya terminado, pero va a ser una gran alegría. Una fiesta, un festejo compartido. Bueno, bueno, gracias a ambas. Que es exitosa la puesta en marcha mañana de esta obra. Gracias. Gracias a vos.